¡Hola a todos! Les doy la bienvenida a una nueva cápsula de juegos, arte e inteligencia emocional. Yo soy Pilar Cuellar, psicóloga infantil y juvenil. Y como todas las cápsulas, hoy vengo a hablarles de una emoción. Además, les voy a contar un cuento con un personaje maravilloso y muy exótico. Y al final, vamos a hacer magia, magia con una emoción. Pero antes de empezar, hay algunos amigos que nos van a acompañar. Los llamamos... ¿Se acuerdan de sus nombres? Laura la rana, Sofía la cuneja, Tomás el lobo. Los llamamos... ¡Tomás! ¡Sofí! ¡Laura! ¡Miren! ¡Acá están nuestros amigos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Muy bien, tía Pili! ¡Descansando el día de hoy! ¡Hemos tenido pocas tareas! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, ranita! ¡Laulita! ¿Y tú cómo estás? ¡Ya estoy súper bien! ¡Estoy feliz porque he estado muy entretenida haciendo cosas y manualidades y aprendiendo experimentos contigo! ¡Ay, me encanta! Y Tomás, Tomás es nuevo. Nuestros amigos allá no lo conocen. ¿Quieres saludar, Tomás? Hola, soy Tomás, el lobo. Y me invitaron hoy por primera vez a estas cápsulas. Estoy muy feliz porque vamos a aprender una emoción. ¿Qué emoción vamos a aprender? ¡Ah, es una sorpresa, Tomás! Nosotros siempre empezamos a hablar de la emoción dando pistas. Y ustedes van adivinándola. ¿Les parece? ¡Sí, me parece! ¡Sí, me parece! ¡Sí, me parece! ¡Ah, muy bien, chicos! ¿Están preparados? Entonces, bueno, las pistas que les voy a dar esta emoción hace que sintamos muchas cosas en nuestro cuerpo. A veces son cosas desagradables. Pero yo quiero ponerles una música porque, ¿saben qué? Chicos, la música hace que nosotros sintamos un poquitico algunas emociones. Sí, el poder de la música. Así que quiero que escuchen esta melodía. ¡Ay, yo quiero escuchar ya! ¡Paciencia, paciencia! ¿Están temblando? ¡Yo no! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¿Qué sienten en su cuerpo? Un poco de risa. Pero esa música la colocan como en las películas de terror. ¡Ah, así es! ¡Por ahí va nuestra emoción! ¡Sí! ¡En las de terror y suspenso! ¡A mí no me da miedo! ¡Solo da un poquito de intriga saber qué emoción es! Bueno, entonces, esa música ya nos introduce a que esta emoción está asociada con el suspenso. Pero quiero darles otra pista. Ustedes, chicos, ya adivinaron nuestra emoción. No le vayan a decir aquí a los chicos de lo que yo lo voy a adivinar. Bueno, esta emoción hace que nosotros sintamos el corazón... ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué emoción es! Espérate, doy otra pista para que nos adivinen. Además, hace que... ¡Nuestra respiración se agite! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Yo también ya sé! ¡Yo también ya sé! ¿Quieren decirle a la una, a las dos, a las tres? ¡El miedo! ¡Así es, chicos! Hoy vamos a hablar del miedo. Y esta es una emoción que además suele hacer sentir un poco desagradable en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y además suele ser desagradable porque esta emoción nos prepara para la acción. ¡Así es! Esta es una emoción que nos dice, cada que nosotros sentimos miedo, nuestro cuerpo nos está diciendo que estamos en peligro. ¡Alerta! ¡Alerta! Debes protegerte. Debes buscar ayuda. Debes cuidarte y protegerte. ¡Ay, tía Piri! ¡Ay, tía Piri! Como el coronavirus. Que cuando llegó a nuestras casas, o a la ciudad, o al país, o a todos lados, empezamos todos a sentir mucho miedo. ¡Exactamente, Sofi! ¡Ay, sí! A mí me dio mucho miedo. ¡A mí también! A todos. Fue una situación de mucho miedo, pero poco a poco se va pasando el miedo. ¿Cierto, chicos? Sí, un poquito, con la ayuda de papá y mamá. Claro. Pero, ¿qué pasa, chicos? El miedo también tiene su parte buena. O sea, todas las emociones no son ni buenas ni malas. Pero el miedo nos enseña algo y es a protegernos. ¿A ustedes no les pasa que gracias a que sienten miedo, se protegen, se lavan más las manos? ¡Exactamente! Y además, se cuidan más. Sí, a mí me pasa que como siento miedo, yo no saludo a nadie que viene de la calle sin que se lave las manos y tenga todas las precauciones. ¡Exactamente, Sofi! Entonces, el miedo tiene ese aspecto. Bueno, y además, nos marca algunas sensaciones corporales, como ya lo dijeron, el tucutucu, la respiración. Y una más, los ojos se nos dilatan las pupilas. ¿Cómo así las pupilas? Sí, las pupilas son unos puntitos que tenemos en los ojos. Miren, aquí se les pueden ver a Tomás muy bien. ¿Y cuándo estamos con sustos? Se abren un poco. ¿Y adivinen qué? Se abren para que podamos ver todo mucho mejor y estar vigilantes para ver la amenaza que se viene. ¡Ay! ¡Qué entretenido! Nuestro cuerpo es muy inteligente. Él nos prepara para todo con nuestras emociones. Así es, Laurita. Nuestras emociones hacen parte de nuestro kit de supervivencia. Y por eso, debemos aprender a aceptar a todas nuestras emociones. Y además, a veces, el tema con el miedo es que... Sí, sentimos mucho, mucho, mucho miedo. ¡Ay! ¿Cómo mucho miedo? Yo no le tengo miedo a muchas cosas. Creo que los lobos también sienten miedo porque todos sentimos miedo. El tema es que cuando sentimos mucho, mucho miedo, adivinen qué. ¡Ah! Nos paralizamos. ¡Ay, sí! A veces me pasa eso, que tengo tanto miedo y que no quiero moverme. Mamá, mamá, abrazo a mi mamá. Así. Muy fuerte. Porque no quiero moverme. A veces nos pasa eso con el miedo. Pero, ¿les parece, chicos, que aprendamos un poquito más del miedo con el cuento que les voy a mostrar? Pero antes, quiero hablarles de este personaje tan singular del cuento. El cuento nos va a relatar la historia de Blev. Él es un extraterrestre increíblemente divertido y tiene algo muy interesante. Se los voy a mostrar. ¡Hola, amigos! Yo soy Blev. Blev. Y soy extraterrestre. Como pueden ver, acá tengo muchos ojos. Y se me ponen de diferentes colores, acorde a cómo me siento. ¿Cómo así? Oye, Blev. Sí. Es que si yo estoy con miedo, mis tentáculos se ponen morados. O sea que ahora tienes miedo, Blev. ¡Mucho miedo! Les voy a contar la historia. ¿Preparados para el cuento? Los tentáculos de Blev. Ya es de noche en el planeta de Blegulef y todos duermen. Minus. ¡Blev! ¡Qué ojos tan abiertos, dientes apretados! Mira sus tentáculos. Se han puesto morados. ¿Qué le pasa a Blev? Dice, mamá, tengo sed. Papá, tengo pis. No puedo dormir. Blev no se puede dormir. Y no es que no tenga sueño. Pero entonces, ¿qué le pasa? Mañana empieza el colegio. Después de dar muchas vueltas y no pararte de temblar, se duerme arropado por los mimos de mamá. Ya está listo el desayuno. Viene papá a decirle. Parece que no tiene nada de hambre. Le duele mucho la panza. Entonces puedes comértelo después. Te lo voy a guardar en tu bolsita. Ya es hora de irnos. Aquí está tu bufanda verde. Le dice mamá. Haga calor o haga frío, Blev siempre la lleva puesta. Pero antes de salir, Blev sintió ganas de ir al baño. Tengo pis, tengo pis. Al llegar al cole, abraza a papá y a mamá. No conoce a nadie y hay gente muy rara. Entran los tres al colegio y conocen al señor Clint, que le da la bienvenida a la clase. Hola, ¿y tú cómo te llamas? Blev se queda muy callado. No le gusta el profesor. Sus orejas son muy grandes y solo tiene dos ojos. Pum, 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 pum. Blev aprieta fuerte su bufanda y dice ¿Qué es ese ruido? Parece un tambor. No, son los latidos de su corazón. Entra Clint a la sala y les pregunta Chicos, ¿hay alguien aquí que esté asustado? Hoy es nuestro primer día. Todos alzan la mano. Menos mía. ¿A ti también te da miedo? Claro, yo también me asusto a veces, dice Clint. Entonces, Clint les propone, vamos a hacer un juego y vamos a pintar. ¿Qué les parece si todos dibujan sus miedos? Blev ya no está morado, ahora está amarillo. Papá y mamá se despiden, pues lo ven mucho más tranquilo. Adiós, Blev. Y entonces, los niños dibujaron sus miedos. Unos eran pequeños, otros medianos, grandes, otros enormes. Los hay de todos los tipos, tamaños, formas y colines. Luego, los doblaron muy bien y los echaron en una caja. Por cada uno que meten, inventan una palabra marica. Miedo de Blev, vete de una vez. Miedo de Cleo, eres muy feo. Y así, los chicos fueron introduciendo sus dibujos en una caja. Y decían, miedo, miedito, no te necesito. Al meterte en esta caja te volverás pequeñito. Después, salen al patio a jugar, a reír y a disfrutar. El cole es muy divertido, se hacen muchos amigos. Luego, Clint les enseña una canción. Y juntos bailan y cantan, alegría y diversión. Qué rápido pasa el tiempo. Papá le viene a buscar. Y de camino a casa, Blev le cuenta lo que ha hecho junto a Clint y los demás. Ojalá sea mañana para volver a jugar. ¡Hola! Volvimos. ¿Cómo les pareció el cuento? ¿Cierto que Blev es un personaje muy particular? ¡Ay! A mí me encantó Blev. Me encantan sus tentáculos porque se le ponen en diferentes colores. ¡Ja! ¡Ay, sí! Y me encantaron todos esos extraterrestres tan particulares. Y su profesor Klim. ¡Ja! Klim se llamaba su profesor. ¿Les pasa que a veces tienen miedos, chicos? ¡Sí! A mí a veces me da miedo cuando entro a lugares nuevos. Por ejemplo, como Blev. El primer día de colegio estaba con un poco de miedo. Pero se me pasó. Mi profesora muy linda. Me hizo sentir muy bien. Y mis papás me acompañaron todo el tiempo hasta que se me quitó el miedo. ¡Ay, qué bien, Sophie! ¡Qué rico que pudiste tener una buena experiencia en tu primer día de cole! Así como Blev. Al principio nos dan nervios, un poco de miedo. Y sale pum, pum, pum el corazón. Y a veces los ojos... ¡Uy! Se nos dilatan. Como a la rana Laura. Ahora, ¿y ustedes a qué le tienen miedo? ¡Ay! Tía Pili, yo le quiero contar a los amigos que me da miedo la oscuridad. Me da miedo cuando siento que tengo ganas de hacer pis en la noche y me tengo que parar en medio de la noche. ¡En la oscuridad! ¡Ay! ¿A ustedes les pasa lo mismo? A mí también me pasa lo mismo. Sobre todo cuando estaba más chica. Cuando tenía cuatro o cinco años, me daba mucho miedo caminar en la oscuridad. Así es, Sophie. Así es, Laurita. El miedo a la oscuridad es un miedo esperable de los chicos de los cuatro o cinco años. Así que debemos acompañarlos, contarles a nuestros papis. Y que ellos entiendan que es un miedo típico de la edad y que a muchos nos ha pasado. ¡Ay! A mí, a mí me da miedo. El otro día iba en un coche, en un auto. Eh, eh, freamos así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! Oye, Tomás. ¡Uy! Sí que pasé un susto. Nos salvamos de poquito. Desde ese momento, me da un poco de miedo cada que mi papá frene así. ¡Ay! ¡Sí! ¿Y cómo se te ha ido pasando el miedo? Apenas siento el pum, pum, pum. Le digo, mamá, mamá, mi corazón, pum, pum, pum. Parece que tengo miedo. ¡Ah! Y le cuentas a tu mamá que tienes un poco de miedo cada que tu corazón empiece a latir más. ¡Muy bien! ¡Oh! La verdad que sientan que su corazón late pum, 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 es porque el miedo se está acercando. Y lo que deben de hacer es lo que hizo Tomás. ¡Cuéntales! Le digo, mamá, mamá, tengo un poco, mi corazón hace pum, 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 ¿me puedes dar un abrazo? Tengo un poco de miedo. Exactamente. Porque el miedo es una emoción natural. Y se activa cuando sentimos que vamos a estar en peligro. ¡Así es! Y nos protege. Entonces buscamos la protección y la cercanía de las personas que más queremos para sentirnos seguros. Entonces el miedo nos advierte de que algo no está mal. Buscamos la seguridad y después volvemos a estar tranquilos. Como lo hizo Bled con el abrazo de mamá, con los mimos de mamá y de papá, que le hizo su delicioso desayuno y la profesora. Pero chicos, nosotros vamos a hacer magia, magia con los miedos. Así como hicieron con esas palabras mágicas, Bled y sus amigos. ¿Les parece si hacemos esta actividad, chicos? Si ustedes dibujan en una hojita, porque la actividad de hoy es dibujar nuestros miedos. Y para eso les tengo la cajita. ¡Come miedos! Así es, como la de Bled. ¡Hola chicos! ¿Les gustó mi cuento? ¡Sí! ¡Nos encantó! ¿Les parece si dibujamos nuestros miedos? Tú puedes dibujar a la oscuridad. Tú puedes dibujar ese día que estuviste en ese auto y que te dio un poco de miedo. Podemos dibujar también al coronavirus si aún sienten miedo un poquito. Y los vamos a guardar en la cajita. ¡Come miedos! Para que con nuestras palabras mágicas se desaparezcan. ¿Les parece? Muy bien, entonces yo los voy a dejar que se sienten aquí y vayan dibujando sus miedos para que poco a poco los agreguemos a la caja. ¡Come miedos! ¡Exactamente! ¿Bled, nos quieres acompañar? ¡Claro que sí! Entonces, es muy fácil. Pueden con estos post-it dibujar todos sus miedos e irlos colocando acá. Chicos, mientras tanto, nuestros amigos lo van dibujando y vamos pensando en unas palabras mágicas. ¡Tarán! Ya están terminando nuestros dibujos. Pueden escribir. Esta es una actividad que la pueden hacer los niños de todas las edades mientras puedan dibujar o escribir más o menos hasta los ocho años. Esta cajita la pueden decorar como quieran. Puede ser cualquier caja. Y aquí vamos a introducir todos los miedos. ¿Están preparados, chicos? Yo ya estoy lista, tía Pili. Muy bien. Entonces, Sofie va a entregar su miedo, lo va a doblar y lo vamos a meter a... Aquí. ¿Y cuál va a ser la palabra mágica? ¡El miedo de Sofie! ¡Záfate de aquí! ¡Miedo, miedito! ¡No te necesito! A meterte en esta caja te volverás chiquitico. ¡Muy bien! ¡Ya tenemos la magia! ¿Qué le vamos a hacer a los miedos de Sofie? Y Sofie, eso, quédate allí y ahí nos vas acompañando nuestra actividad. Bien, ahora Laura, ¿estás preparada? ¡Claro que sí! ¡Estoy preparada! Voy a meter mi dibujito en la caja con mis miedos. Vamos a meterlo. ¿Y cuáles van a ser las palabras mágicas? Ya sabes qué vas a decir. ¡El miedo de Laura se va a la llanura! Oye, ¿eso sí sale? No sé, pero no se me ocurrió nada más. Bueno, ¿y las otras palabras mágicas? ¡Miedo, miedito! ¡No te necesito! Al meterte en esta caja te volverás chiquitito. ¡Oh, excelente, Laura! Bueno, tú también nos puedes acompañar y nos necesitos aquí mientras Tomás va metiendo su miedito. ¿Tú qué dibujaste? ¡Ah, el accidente en el auto, ¿verdad? Que te dio mucho miedo ese día. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a agregarlo acá. ¿Y las palabras mágicas? ¡El miedo de Tomás no volverá nunca más! Miedo, miedito, no te necesito. Al meterte en esta cajita te volverás pequeñito. Y así hemos terminado nuestra actividad con magia y aventuras para que nuestros amigos y ustedes allá se diviertan. Y ahora los voy a invitar a que descarguen nuestra actividad y que puedan descargar la ficha, puedan dibujar a BLEF. Acá les voy a explicar qué son los miedos de cada edad y el paso a paso de cómo hacer su caja comemiedos. En el link de acá abajo pueden descargar la ficha de actividades o en el link de este video en YouTube. No se olviden seguirme a Psicóloga Pilar Cuellar en Instagram, en Facebook y en YouTube. ¡Hasta una próxima cápsula! ¡Nos vemos! ¡Chau, chicos! ¡Suscríbete al canal!